La Coordinación de Bienestar Animal amplió los servicios veterinarios que ofrece con un costo mínimo. Al respecto, la titular de la dependencia, Stephanie Pérez Bustamante, informó que las cuotas de recuperación se utilizarán para la compra de insumos y ofrecer mejor atención. Este 2024, a partir del 15 de enero, empezamos actividades operativas en donde ya podrán encontrar servicios como el tema de consulta médica preventiva, corte de pelo, baño, esterilización, test básico viral, cuadro de desparasitación interno y externo, así como el raspado cutáneo, una prueba muy común en los animalitos en situación de calle, así como cirugía básica de atención inmediata y vacuna polivalente. Las personas interesadas deben agendar de forma previa una cita para la atención de los animalitos de compañía al número telefónico 246-218-4285. Tienen que mandar mensaje al número de WhatsApp para que nosotros les podamos mencionar o saber qué talla es del ejemplar, porque los costos que estamos cobrando es de acuerdo a la talla, talla chica, mediano o grande, porque de acuerdo al ejemplar son los insumos que se ocupan en el ejemplar. Entonces, cuando ustedes nos mandan un mensajito, les pedimos una foto de su ejemplar para visualizar la talla y ya les decimos el costo y les mandamos los requisitos. Por otra parte, la coordinadora de Bienestar Animal informó que también iniciarán jornadas en los municipios a partir del 15 de enero. El primero será Chicot 5. Y también tenemos jornadas con lo que son rescatistas y asociaciones. Es importante comentarles que los servicios solamente se están cobrando dentro de instalaciones. Las jornadas que hacemos a municipios y rescatistas son totalmente gratuitas. Para mayor información, puede consultar las redes sociales de la Coordinación de Bienestar Animal La Scala. Para Corazín Noticias, Edith López. Para mayor información, edith López.